Cae la noche, seguiéndote a encontrarte Cae la noche, y aceptas con verme Fue así tu adiós, que ahora nos seguimos No crees nunca, que estés sin la luz de ti Cae la noche, sabiéndote a encontrarte Cae la noche, que sé dónde esconderme Tal vez si te digo, que ahora nos iremos No creas nunca, que este será un viaje eterno Cae la noche, seguiéndote a encontrarte Cae la noche, y aceptas con verme Tal vez si te digo, que ahora nos iremos No creerás nunca, que este será un viaje eterno Cuando entre malos augurios Caminos oscuros que me llevan a ti Tiendo, al recordar tus besos Mis manos en tu cuello, podría morir Sería capaz de arder y arder En el fuego permanecer Si haces por lo que tengo que hacer No me preguntes más por qué Cae la noche, que estáis sin la luz de ti Cae la noche, que estáis sin la luz de ti Cae la noche, que sé dónde esconderme Tal vez si te digo, que ahora nos iremos No creas nunca que este será el eterno No creas nunca que este será el eterno